Estamos trabajando bien, con un buen número. El encuentro que estamos presenciando hoy es el primero de una serie de cuatro encuentros como actividades en el marco del ingreso a Ingeniería del 2018. En realidad es un taller preparatorio, ese es el nombre que le damos, porque estamos centrando las actividades y el contacto con los chicos en prepararnos para la vida universitaria, particularmente para la inserción a las carreras de Ingeniería. Así que, bueno, el objetivo que tenemos en estos encuentros y también en todas las actividades que a distancia vamos a ir generando, tiene que ver con eso, con ir dando algunas pautas de lo que los chicos van a encontrar en nuestras carreras, las formas en las que podemos enfrentar las actividades para ir aprendiendo, para ir construyendo esos aprendizajes. Así que, bueno, bastante satisfactorio porque ha sido buena la respuesta, la participación y lo está haciendo en estos días también. ¿Son chicos de aquí de la ciudad y también de la región? Sí, la convocatoria está abierta desde las jornadas de puertas abiertas, donde han participado chicos, sí, muchos de la ciudad, por supuesto, pero muchos de la región también. Y entonces, esta instancia de preparación incluye a todos ellos, de hecho, la presencia de hoy marca eso, ¿no? Muchos chicos de la región que han participado, están participando, y entendemos que lo seguirán haciendo hasta incluir las actividades propias del ingreso de febrero. ¿Están realizando actividades prácticas con contenidos específicos que ellos van a ver luego en la carrera? En realidad, lo abarcativo, como te decía recién, va más allá de los contenidos. Sí estamos trabajando docentes de matemáticas, docentes de física, que son los que disciplinariamente también vamos a trabajar en el ingreso de febrero y sobre los materiales que trabajaremos en febrero, pero la idea no es discutir sobre las disciplinas, sino en la forma de acercarnos a ellas, lo que vamos a estar encontrando en nuestra vida universitaria. Por eso se suman al trabajo de las disciplinas los grupos de tutorías, los grupos de seguimiento de graduados y de recién ingresantes, estudiantes que también nos están acompañando. Es bastante amplia la convocatoria a los que están participando en acompañar a los chicos, entonces también la oferta que estamos haciendo.